No manches, está lloviendo, está lloviendo bien fuerte. Hola chicos, ya sé que hace como medio mes que no les traigo un video de lluvias, pero... Wow, sí, está lloviendo muy peor, la verdad. Para la próxima no pidan que llueva. Ay, tenemos los famosos bolsos de mi vecino. Está lloviendo bien fuerte. Qué fantástico, ¿verdad que sí? Ah, sí, está pintada azul. Está pintada azul porque fui a pintar algo y se manchó. La cabeza y la espalda. Les digo, está bien pu... ¡Uy, mamá! Ay, casi se me está en el celular. Wow, sí, está muy feo. ¡Uy, todo! ¡Wow, wow! Y ayer llovió bien fuerte, pero la mañana... Aquí en Acapulco las lluvias son bien chafas. Luego duran como 20 segundos. Esta ya lleva como 4, 6, 7 minutos. Por fin, una lluvia de verdad, ¿no? ¿Verdad? Una lluvia chafa. Wow. Ay, yo quería que lloviera. Bueno, ya me voy a... A mojar, ¿no? Ahorita si ven a un tipo loco corriendo por ahí con una playa del Baby Yoda, sé yo. No me digo, se está lloviendo feo. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente. Que ya estoy haciendo el video del... Recién las noticias. Chau.